¿Qué tal amigos? ¿Qué digo amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de vuelta para hablar un poquito de una noticia que acabo de ver en el A. Hoy en día no hay demasiadas noticias, así que no hay... bueno, hoy en día. En época de selecciones no hay demasiadas noticias. Y no me ha peticionado hacer ningún vídeo así del Madrid y tal, porque ¿de qué vamos a hablar? Ya no tengo ganas de hablar más de Negreira, otra vez Negreira y Negreira. Y digo, bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Y hay una noticia que, bueno, siendo humo, que yo creo que es humo puro y duro, pero digo, mira, está bien nombrarlo porque si fuera cierto... Dice el amigo, los amigos de las... Vamos a ello de una, para pasar este trago lo más rápido posible. Haaland, objetivo prioritario para el 2024. Estamos en el 2023, por si alguno no se ha dado cuenta. O sea que ya... Haaland para el 2024. Vamos a leerlo así un poco por encima. El Madrid reactiva la operación Haaland, al que ya considera objetivo prioritario para el verano del 2024. A ver, es que... ¿Cuáles son los objetivos prioritarios para el verano, coño, 2023? ¿Cuáles son? Esos son los que me interesan a mí, los objetivos prioritarios para el 2023. Porque Haaland en diciembre del 2023 o en enero del 2024 se puede romper la pierna y pegarse un año sin jugar. ¡Joder! Sigue, sigue. El club blanco va a mover todos los mecanismos necesarios para ser el mejor posicionado en caso de que el delantero noruego decida que quiere cambiar ese verano. El primero en el que se activa la cláusula que le permite salir del City. Y que según las informaciones que maneja Haaland está en una horquilla entre los 220 y los 240 millones de euros. Muy al contrario de lo que sucedió en 2022, en esta ocasión el timing acompaña a la perfección en el Madrid para el fichaje de Haaland. El club blanco ofrecerá un año más de contrato a Benzema que terminará en 2024. Y que podrá tener un relevo estelar en el noruego cuando termine Karim su carrera en el club. Desde ahora el Madrid retomará el acercamiento con el entorno de Haaland para estar en la pole para su fichaje. Joder, o sea que vamos a tener a Benzema otro año más. Que yo no es que esté en contra, pero a ver, este año ya Benzema está bastante mal. Bastante mal. Ya es que da... Mira que yo lo he defendido muchísimo, muchísimo. Lo sabéis los que me conocéis del canal y lo habéis visto en directo ahí. Las batallas dialécticas con mi amigo Adri donde yo he defendido a Benzema hasta la muerte. Pero este año es que no da para más. Y todavía aguantar a Benzema como delantero único un año más. Esperando que venga Haaland a ver si viene en el 2024. Joder, macho. Sigamos. Fueron unos lazos que ya se estrellaron para el verano del 2022. Pero entonces Benzema estaba en su mejor momento. Tanto que fue Balón de Oro y la operación fue imposible. A pesar de que había una muy buena predisposición de Haaland y su familia para que vistiera de blanco. Imposible no era. Era posible, pero vamos. Más posible era el año pasado que en el 2024. Y más barato. Pero claro, había que esperar por Mbappé y no sé qué. Y Benzema solo tenía 30 y no sé cuántos años. Es que es imposible. Dice, cállate, anda, cállate. Para el año 2024 todo dependerá de que el killer noruego realmente quiera cambiar de aire y de lo feliz que se sienta o no en el City. Que esa es otra. 2024 como si fuera a venir sí o sí. Llegas allí y te dicen, no, no, yo me quedo aquí de puta madre. O a mí me hace más ilusión fichar por el Bayern. O yo qué sé. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Ya Benzema tendrá otro año más. Haaland no viene. ¿Y a quién busca? Es que, es que madre mía. Vaya noticia de mierda. De cualquier manera, esa cláusula liberatoria se mantiene para los años 25 y 26. Ah, que si no viene el 24, pues ya vemos en el 25 y en el 26. El noruego termina contrato con el City en 2027 cuando tendría 25 años. En Madrid ya hay un conocimiento exacto de la situación contractual de Haaland y saben que su fichaje es posible. Sí, claro. Y hay una absoluta tranquilidad con respecto a las últimas informaciones que indican que la cláusula liberatoria de Haaland estaba vinculada al contrato de Guardiola, que ha renovado hasta el 2025. Ay, Dios mío. Ahora es cierto que el entrenador catalán fue uno de los motivos que llevaron a Haaland al City. No, a ver, esto yo lo dudo. Yo creo que es más de, voy a ir al Madrid para qué, si me van a poner de suplente, como dijo Florentino. Y en el City es el equipo en el que había jugado su padre. No creo que Guardiola tuviera demasiado que ver, a lo mejor pues alguna charla y tal. Pero yo no creo que fuese eso realmente un motivo demasiado de peso, de, guau, que está Guardiola allí. Y, claro, me voy al City con Guardiola. Entonces, ¿por qué se va a ir en el 2024 si Guardiola a lo mejor sigue allí? Ay, Dios. En el seno del City empieza a haber preocupación por el futuro de Haaland. Tanto que... Empieza a haber preocupación, pero se acaba de llegar. Tanto que primero se quiso instalar en la opinión pública que esa cláusula liberatoria no existía, tal y como afirmó el propio Guardiola. Son solo rumores, no hay una cláusula específica, dijo. Y que después se filtró desde Manchester que los contratos de ambos están vinculados. No es así. Joder, macho. En el Madrid se empiezan a hallar cuentas sobre la posibilidad de reunir a Haaland, Mbappé y Vinicius. Ya empezamos. Ya empezamos con los cuentos. En la delantera del Madrid para poder marcar una época galáctica jugando en el lujoso nuevo Bernabéu. Para el verano del 2024, cuando Mbappé queda libre y cuando Haaland se ponga a tiro. El club habrá liberado una gran parte de su masa salarial. Después de esa fecha ya no estarán en la plantilla. Benzema, Hazard, Modric y puede que tampoco Kroos. Entre los cuatro el Madrid se ahorra más de 50 millones de euros solo en sueldos. Lo que serviría para poder pagar a las dos estrellas en caso de que sea factible traerlas al mismo tiempo. Vamos a ver. Esto decía en el verano pasado. No, se va a marchar Marcelo, se marcha Bale, se marcha Isco, se marcha no sé quién y vamos a ahorrar un montón de dinero. Vino alguien. No vino un carajo aquí. No vino nadie. No vino nadie. Entonces este cuento es la misma mierda. Es la misma mierda. Se van a un montón de jugadores. Bale, que era la ficha más cara me parece, junto a Hazard. Isco que cobraba no sé si 7 millones de euros. Marcelo, que también era una ficha carísima. Se fueron. Vino alguien. No vino nadie. No vino nadie. Esto es todo milonga. Cuentos chinos. Es que me están dando pereza seguir leyendo esta mierda. De cualquier forma, el tema Mbappé sigue siendo espinoso en los despachos del Bernabéu. Tal fue el desaire que hizo a Florentino el verano pasado. Haaland, en cambio, demuestra partido a partido que se trata de delantero del futuro. Ah, no. Mbappé no lo demuestra. Joder. Sus números son impresionantes. 42 goles en 37 partidos. Bla, 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 bla. Te cuentan los goles en Liga, en Copa, no sé qué. Vale, bien. Pero Haaland es mucho más que goles. Que aportan el terreno de juego. Es un filón publicitario. No me digas, tío. ¿Y el año pasado no? En los próximos días se va a reunir un... Es que esto es una mierda leer esto. Las milongas que nos están contando aquí. Se unirá la marca Nike. Una relación que durará al menos 15 años en el tiempo. Y por la que Haaland cobrará más de 20 millones anuales. Al ser un contrato firmado antes de su hipotética llegada al Madrid, el 100% será para el jugador. El Madrid tiene la costumbre de repartirse el 50% los derechos de imagen con sus futbolistas, pero solo sobre lo que se firme después de su llegada. Y aquí se acaba esto. Bueno, vamos otra vez aquí a... Ya habéis visto. Vaya mojón de noticias. O sea, ¿qué noticias? De humo, ¿no? El Madrid planea para el 2024 y si viene no sé cuánto y mete muchos goles. Filón publicitario. Todo esto lo sabíamos el año pasado, tío. Ya lo sabíamos el año pasado. Y también se ahorraron muchas fichas. Y ahora dicen que nos vamos a ahorrar la ficha de Haaland, la de Modric y la de no sé quién. Y a lo mejor en el 2024 tampoco vienen. Y... Yo es que estoy... Estoy con ataques de pánico. De... De... Veo... Tengo psicosis. Porque veo que este verano 2023 no se va a fichar a nadie. O se fichará, bueno, a Fran García. Y alguno que quede libre por ahí. Tipo, como ocurrió con Álava o con... O con Rüdiger. Quedó libre el centrocampista del Mónaco, Menganito. Y lo traemos, ¿sabes? Tío, otra vez el año que viene con Benzema como único delantero, tío. Es que huele, huele, tío. Huele. Huele y me estoy poniendo histérico ya. Y ya está el A.S. preparando la campañita, ¿no? Ya está preparando la campañita. Tranquilos, que Benzema seguirá un año más porque es el Balón de Oro y somos la polla. Y ya luego, ya... Ya... Vamos a liberar fichas, tío. Como el año pasado, que no vino nadie. Pero vamos a... Es que... No sé. Es que por esto no me gusta hablar del Madrid. Porque cada vez que hablo del Madrid me pongo de mal humor. Me pongo de mal humor porque veo que el presidente no hace una mierda por la dirección deportiva. No hace nada. No nos ficha a nadie. Fichamos a Chua Mení porque se fue Casimiro. Porque si hace y se va a Casimiro y nos fichas a Chua Mení... Que encima Chua Mení no es que esté siendo la hostia. Es que está todo tan mal. Estoy muy asustado de que este verano ocurra lo que ocurrió el verano pasado. Que no se ficha a nadie. A algún jugador suelto que haya por ahí. Al Frank García este que acabará jugando con Modricio sola. Tres partidos al año. O cedido en no sé dónde. Y otra vez con Benzema, con Modricio, con Kroos, con Carvajal, con Lucas Vázquez, con Nacho de lateral izquierdo, con Camavinga de lateral izquierdo, con Rodrigo de falso nueve. Y joder, joder. En fin, amigos. Esta es la prensa española que tenemos. Ya nos están vendiendo el humo. No sé, amigos. Decidme lo que opináis en los comentarios. Yo espero... A mí me encantaría que el Madrid ganara las Champions. Claro que sí, claro que me encantaría. Y que ganar la Copa del Rey, aunque está complicado, hay que remontarle al Barça. La Liga ya... Esto es imposible. Ya puede mandar el Barça a los cadetes a jugar. Que aún así el Madrid no será suficientemente bueno para ganar todos los partidos de aquí a final de temporada. Así que la Liga ya está perdida. Pero vamos, como ganemos la Champions, me veo el año que viene la misma plantilla con Fran García y algún fichaje raro de estos de por ahí. Un central que quedó libre del, yo qué sé, del Bayern Leverkusen o alguna cosa rara de estas. Joder, macho. Estamos en marzo y estoy ya con una gana de que empiece el año que viene, pero con cero esperanza. En fin, espero equivocarme, amigos. Que el Madrid gane la Champions, por lo menos. Y que Florentino fiche a alguien, por Dios bendito. Y traiga un entrenador ya en condiciones. Amigos, dejad en los comentarios lo que queráis. Ya veis las noticias que hay. Humo, porque es que esto funciona así. Estamos en parón de selecciones y hay que contar milongas que no van a ocurrir. Y te hablan del 2024, ¿sabes? Que es como, pero a mí qué me importa el 2024. Háblame del 2023. ¿Va a venir alguien en el 2023? En este verano. ¿Qué es lo que hace falta, coño? Chacho. En fin, amigos. Hasta el próximo vídeo. Joder.